Chiquen estas enchiladas catrachas, son súper diferentes las mexicanas, la enchilada mexicana va doblada y es con tortillas suave y salsa verde arriba, esto se parece más a una tostada mexicana, pero se ve buenísimo, enchiladas catrachas, a ver qué tal. Aquí tenemos unas baledas muy famosas de Tegus, vamos a probarlas. Sí, está monumental, cabrón, está monumental. Muy buena. Wow, hemos aniquilado esas baledas, estaban espectaculares. Sí me sorprendió que es muy diferente el sabor de Tegus contra el de San Pedro, no que uno sea mejor que otro, ambas me parecieron muy ricas, pero sí no son iguales. De hecho son bastante diferentes, pero en general ambas las baledas muy buenas, superaron mi expectativa. Wow, para despedirnos de estas hermosas tierras, no manches, nos recomendaron mucho este lugar, se llama Cumbre, aquí en Tegus. Wow, sí está espectacular. ¡Vean, por favor, esta tremenda obra de arte que me hicieron! Imagino que por aquí debe estar el nombre del diseñador, pero qué espectacular, qué nivel de detalle, qué bonita está.